Escucha, Mirgan. Quizá no sepas lo que sientes ahora, pero puedo adivinarlo. Has pasado por momentos difíciles, y especialmente a tu edad. Y sé que estás enojado con tu madre, pero créeme, ella no merece que la trates de ese modo. Pero no me dijo que mi padre estaba vivo. Me dijo que murió. Lo dijo porque era lo mejor para ti. ¿Qué clase de madre querría alterar a su propio hijo? No te dijo que tu padre estaba vivo porque creyó que era lo mejor. Entiéndela. Pero le dijo que mi propia madre me mintió. Me dijo que murió, entienda. Mira, tú sabes que mentir está mal, pero a veces las personas mienten para no lastimar a los demás. Yo pasé por tu misma situación. No me lo dijo durante meses para protegerme. Mira, tu madre te adora. Ella te quiere más que a nada en este mundo. No podrías seguir adelante sin tu presencia, pequeño. No lo dudes. Siempre va a estar ahí para apoyarte. Debes tratarla bien. Tu mamá te quiere mucho. Entiéndelo. Bueno, yo también amo mucho a mi mamá. Por supuesto que sí. Es tu madre. No quererla es imposible. La extraño mucho. Dije cosas malas y me arrepiento. Quizá después de eso ya no me ame. ¿Cómo piensas así? La lastimé. Y mucho. Lo lamento. Ese hombre no es bueno. De verdad no me trató bien cuando me secuestró. Si en verdad fuera una buena persona, no lo hubiera hecho. Así es, y por eso te protege tanto. Es la razón por la que ella te lo ocultó. Si entiendes, ¿verdad? Ajá. ¿Cree que mi mamá me pueda perdonar? ¿Ella seguirá amándome? Desde luego. Ni siquiera lo dudes. El amor de una madre nunca desaparece. Bueno, es que me siento muy avergonzado. Muy bien, vayamos juntos, ¿de acuerdo? A tu madre le encantará verte.